a chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos al canal y os presentamos una partida del call of duty black ops 4 vale es una partida que he sacado de un fragmento del directo que hice ayer en mix es vale vamos empezando a jugar y es una de las partidas que he hecho así que nada chicos si os gusta el vídeo dar like compartir dar a la campanita y hasta luego chao chao las fuerzas especiales tienen permiso para atacar a los tres vamos a disparar adelante adelante a un compañero a un compañero a un compañero ni visto el nombre estábamos perdiendo y es que cuando veo a alguien así medio quieto me creo que es un campero me ha liado y ya le mete veneno está de veneno que quiero morir por detrás otra vez yo voy para donde oigo las palas eso sí a ese le he dado a ese le he dado a ese le he dado pero nivel 3 toma me ha comido todo el granado no 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 tenemos la ventaja cuidado que viene uno por ahí hemos perdido el control he sido más rápido que tú tío mata el ami que no me engaña hay gente que se conoce ya de otros juegos encima no la han matado padrón sí, me ha matado sí, me ha matado me ha matado hostia, cuidado cuidado ha cambiado el respawn, tío ese puta mierda sí, ha cambiado, ha cambiado oh, está me bajó el cabrón nos hemos adelantado vamos chavales buena buena hago mi puta madre pa' que le mato tiene hueco solo por ahí ala, tío mira dónde está metido ese tío qué asco de pago, tío voy a por él toma, cabrón estaba escondido ahí pasa acabo de matar a un compañero sin querer, tío sí, porque es que sabes qué pasa que te dispara el compañero y te despista la verdad vale, viene viene por la izquierda la verdad, chicos mira, que iba por el de la izquierda pero me ha salido otro por la derecha ya lo vamos en cabeza ha cambiado el respawn otra vez vale, todo lleno de minas el suelo, que lo sepáis nada, Tony estamos ganando bueno, buenísimo buenísimo, buenísimo no, buenísimo no, tío pero si no se veía en el AV coja sobre el enemigo encima vale, gracias muy bien no me da tiempo, tío no me da tiempo, tío haganlo oficial no es mal que este es malo, tío me lo cargo todo el rato mira, con la pistola me he cargado uno vale, hay otro arriba campeando bien a ver, tío este tío este tío este tío UAV enemigo encima vamos a salir por aquí ahora hostia, qué pedazo cuidado, cuidado tiene más que voy yo cuidado, ahí viene uno sí, pero es que tenía que tirarlo porque sabía ya sé que viene uno pero es que no podía tirarlo el policía te va a atar a ti oh por ahí, tío viene por aquí déjeme lo imaginado venía no ya no no hostia, tío han perdido el resto de los activos debe volver para informar por uno, tío oh madre mía madre no a mí no a mí no me he matado ya lo sé